Entonces yo dije, porro mi hijo lo voy a hacer. Que nos abarranquemos los pelos por fuera. Pero no me gusta a mí esa forma de hablar, a mí no me gusta, porque lo resulta incómodo. Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grande con razonamiento y nos podemos enojar. Me tengo que amar yo misma primero para salir de un lugar donde se me hacía muy difícil. Después de haber estado en una relación por más de 10 años y compartir una hija en común, a Damari López y Toni Costa le pusieron punto final a su relación. Recientemente la chaparrita consentida compartió que últimamente sí ha sentido la ausencia de Toni Costa en el hogar. Pero a Damari sin explicar a detalle también contó que las experiencias de la vida ya la han convertido en una experta total en cachar infieles. Pero tal vez lo que a Damari no se esperaba era que Evelyn Beltrán se metiera a este escándalo. Recordemos que cuando Damari y Toni anunciaron su separación, un sinfín de rumores y especulaciones llegaron a sus puertas. Primero se dijo que Toni le había puesto el cuerno a Damari con varios hombres. También se dijo que Evelyn era la tercera en discordia y la causante de que Toni y Damari terminaran. Ambos continuaron cada quien con su camino. Pero el tiempo ha demostrado que es imposible que acaparan titulares sin que sus nombres nuevamente vuelvan a estar juntos. En esta ocasión, a Damari López en el programa Hoy Día, se estaba promocionando el estreno de una nueva telenovela turca. Pero de repente la presentadora, con sus propias palabras, a Damari comentó. Estoy viendo a ver si encuentro qué es lo que pasa con Asia y si el marido le está pegando los tarros, si él está siendo infiel. Yo creo que sí. Y tú sabes que yo tengo un poquito de conocimiento en estas cosas. Al poco tiempo, en una historia de Instagram que después borró Evelyn Beltrán, actual novia de Toni Costa, a quien mejor conocemos como La Bichota, respondió de una forma contundente una indirecta que se vio demasiado directa. Esta decía, la verdad, tarde que temprano siempre sale a la luz. Prepárate, porque seré yo quien la cuente. Es importante mencionar que no sabemos exactamente a qué tipo de infidelidad a Damari se está refiriendo. Si acaso es una experiencia personal, pues el cuento de la amiga de la vecina del señor de la tienda que le platicó su perro. Pero recordemos que después de confirmarse su ruptura con Toni, la periodista Elizabeth Stein, del programa Chisme No Like, había dado a conocer que la conocida chaparrita consentida había entrado al celular de Toni y le había encontrado unos mensajes bastante fuertes con hombres. El compañero de Elisa, Javier Seriani, también mencionó que por todo Miami, ese era un rumor bastante conocido. Y con sus propias palabras, él mencionó. En el colectivo de la farándula, siempre se pensó eso. Y a Damari, te lo digo en tu cara, todo el mundo pensaba eso. Más tarde, durante una entrevista para People en Español, a Damari dio algunos detalles acerca de su separación con Toni. Ella tal cual no explicó el motivo, pero en esta entrevista ella sí mencionó. Él y yo sabemos qué pasó, no tomé la decisión a la ligera. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.